... José Antonio López es profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un gran investigador también y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Menos mal que tengo la chuleta porque si no... Pero yo lo conocí gracias a que participa en un programa que se llama Hombros de Gigantes en Radio Nacional de España y la verdad es que me encanta cómo explica las cosas, cómo hace que los conceptos difíciles sean, los convierte en cosas muy fáciles para gente que no tiene tantos conocimientos y es un divulgador impresionante. Impresionante y como podréis ver ahora en su charla Ciencia y su Comunicación Social que ahora nos va a introducir. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Puede que sea más o menos un divulgador así aceptable, lo que no soy es un organizador aceptable y ya de entrada me he dejado la presentación que quería haceros me la he dejado en algún ordenador o en mi despacho, en mi casa o al caballo. Por lo tanto, voy a tener que dar el seminario en dos partes, en dos partes de las dos charlas que tenía preparadas, que hice un refrito para una charla sobre comunicación social, pero luego, viendo la sinopsis de la página web, parece ser que voy a hablar de algo que dijo Gisco, de que realmente no importa lo que pase, sino lo que importa es lo que la gente crea que puede pasar. Y cuando se dice eso, yo solamente pienso en transgénicos, que es una de mis puntas de alanza divulgativas. Pero bueno, antes de nada, comentar que en cualquier caso lo importante es la divulgación, la comunicación social de la ciencia y voy a pasar, lo siento, a tener una presentación pensada para ir imagen a imagen. Como no es así, voy a tener que ir saltando, que sepáis que la tenía muy bien preparada. Pero bueno, esto es un libro de mi compañero catedrático de periodismo, lo diré Carlos Elías, que os lo recomiendo, porque pone a parir a los periodistas y él es catedrático de periodismo. También es profesor de química en la Carlos III. No es cierto, no pone a parir a nadie. Pero el libro, de alguna forma, revela o desvela algunas claves de por qué las carreras de ciencia están en declive. O es lo que, de alguna forma, nos hace ver en ese libro, que es bastante intenso y extenso. Voy a ir rápido, porque voy a poner algunas pinceladas. Y esta es una que, a lo mejor, en un curso de verano, incluso se extiende y demás. ¿De cuánto dispongo? Bueno, pues entonces nada. A media mañana paramos y un refrigerillo o algo lo pago yo. Somos poquitos, pago yo el refrigerillo de media mañana. Bueno, en cualquier caso, comentar que cuando se habla de comunicación social de la ciencia, cuando se habla de la ciencia, lo importante es la labor que hacen los profesionales. Yo aquí, como profesor, como investigador y como director de un programa de cultura científica, tengo la parte del científico. Y lo que está claro es que lo que la ciencia deje, el hueco que deje la ciencia a la hora de su comunicación, y no hablo de comunicación científica, que los científicos que estamos aquí tenemos una deformación de lo que significa eso, papers, posters y cosas así, sino a la comunicación social en sí. Lo que dejemos los científicos lo van a ocupar los pseudocientíficos. Aquí tenemos algunos ejemplos que hoy no toca, no toca hablar de ellos, pero bueno, pues tenemos desde problemas morales, que no éticos, filosóficos, religiosos, sobre si esto es un niño o no es un niño. Tenemos también problemas, bueno, problemas, digamos, conceptos, no vamos a hablar de problemas, y esto sí es un problema, la homeopatía sí es un problema, porque hay gente que vive de ella y gente que, si es verdad lo que dicen de Steve Hogue, Steve Yoke, Steve Yoke, mueren por ella. O sea, que cuando quiso ya recurrir a la medicina normal, Steve Yoke, antes de haber pasado por la homeopatía, ya era tarde, le dijeron. No se sabe qué hubiera pasado, tenía un cáncer de colon, a lo mejor no lo hubiera superado ninguno de los casos, o sí, no se sabe, pero bueno, la homeopatía. O si no, tenemos iluminadas, en este caso nunca mejor dicho, quizás, como esta mujer, que después del inicio de una epidemia de gripe, cuando había cola para vacunarse, porque veíamos cómo morían en México día tras día personas con una gripe nueva, se hablaba de la pandemia, que ya tocaba, puesto que toca una cada 25 o 30 años, según todos los cálculos, pues esta señora sale que hay un contubernio judio-masónico ancestral contra la vacuna, o por la vacuna, y empieza a convencer a la gente diciendo que ella es médico, que entiende medicina, y que las vacunas son malas, y que las vacunas nos van a matar, y que, por lo tanto, recomienda no vacunarse. Salió en Internet, bueno, de verdad, igual hubiera salido en televisión, puesto que hoy día Internet es una de las fuentes de información científica más importante que hay. Al día siguiente, bajó el 40% de la demanda de vacunación de la gripe A. Afortunadamente, la gripe A del 2009 es la que hoy tenemos todos en la calle, y es contra la que se vacunan los grupos de riesgo con completa normalidad. De hecho, la tasa de mortalidad viene a ser incluso un poquito inferior de la gripe H1N1 anterior, o incluso de la gripe H3N2, que es la que circula por nuestros campos cada invierno. Bueno, de los transgénicos, como voy a hablar ahora, pues lo dejo para... Bueno, como digo, había una serie de definiciones, que os las dejo a vosotros para que vayáis a la wiki o a la RAE. Como cultura científica, de alguna forma, es eso, es el conjunto de conocimientos que todos debemos tener sobre temas de interés científico, artístico y social. Yo tiendo cada vez más a intentar eliminar la palabra ciencia, los adjetivos o los calificativos de la palabra cultura, porque para mí cultura es cultura y lo que no es cultura es incultura o es no cultura. No hay que poner adjetivos de si cultura artística, cultura... Nadie habla de cultura cinematográfica, quizás sí, a la hora de... O si alguien no sabe lo que es un cuadro de los girasoles, nadie le dice... No, no, es un tío muy culto, pero la pintura no va con él. Directamente dice, hombre, es que no sabe, no sabe quién ha escrito 100 años de soledad, no sabe qué mal... Pues si alguien dice, este hombre, no, del ADN eso no tiene mucha idea, porque eso es otra cosa, eso ya no es cultura. Bueno, pues para mí cultura implica cualquiera de las ramas del saber humano, incluyendo, por supuesto, la científica. De verdad que no sé en qué momento guardé los brutos y no guardé la presentación. Hay diferentes estadísticas, diferentes encuestas, tanto la europea, el Eurobarómetro, como hecha por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, las encuestas de percepción social de la ciencia, que el año pasado se hizo una, no, 2012, pero vamos, el año pasado se publicó, que comenta que los europeos tenemos una percepción un poco extraña de lo que es un área científica o no. Por ejemplo, más de la mitad de los europeos piensan que la astrología es ciencia. Por lo tanto, más de la mitad de los europeos piensan que estos dos son colegas. Es más, yo diría, yo diría, este señor tiene pinta de serio y de formal, pero aquí elegante y tal, tiene y tal, mientras que este señor, por Dios, es que es irreverente. O sea que, como digo, la última encuesta de percepción social de la ciencia de 2012 y simplemente quería comentar que sí parece que hay un aumento, unos brotes verdes en el aumento por el interés social por la ciencia. Hablan también que ese aumento se debe a un grupo social de entre 15 y 24 años, ese grupo principal que parece que va despertando a ese interés por la ciencia. Habla de muchos temas que me gustaría, bueno, que si al final el curso se lleva a cabo, lo comentaría con más detalle. Simplemente comentar que el resumen sería que los entrevistados, que la sociedad española quiere estar informado por la ciencia, se declaran incultos en ese sentido, sitúan en el ámbito sanitario a los principales productores de ciencia, es decir, a médicos en hospitales. Ahí, bueno, pues quizás habría algo que matizar, ahí lo tenéis. Y estarían encantados en apoyar la ciencia, lo cual me viene muy bien, porque este año creemos que vamos a ser bastante productivos en mi laboratorio, pero no tenemos un duro. Se está dando la circunstancia que tenemos como tres papers, tres artículos científicos ya, aceptados para publicar, pero no tenemos dinero para pagarlos. Incluso nos están amenazando en uno de ellos con descartarlo. O sea, que eso es bastante curioso. Y recurrimos a algo que fuera de España no es completamente anómalo, que es el crowdfunding, el fundraising, el micromecenazgo, es decir, que la sociedad pague por investigaciones concretas. En España eso está casi hoy por hoy mal visto, pero bueno, ahí estamos, con una plataforma de sabremos la investigación con la que ya tenemos recaudado, cuidado, 400 segurazos. Y bueno, pues cuidado que son dos kits de anticuerpos, ¿eh? La cosa no es... En cualquier caso, como digo, el mensaje que hay que darle al Gobierno es que aumente la financiación pública y además que saque los plazos de los proyectos en tiempo y no empiece a delegar la financiación española en micromecenazgos ajenos al Ministerio, claro. Sobre todo cuando otros ámbitos reciben fuertes ayudas estatales. No vamos a entrar en debates ahora filosóficos. Bueno, otro de los resultados de la encuesta es que la televisión está dejando paso a Internet para la comunicación social de productos de investigación. Y dentro de Internet, pues las redes sociales están aumentando, lo cual está bien y está mal, porque hoy por hoy pasan menos filtros valorativos o valoradores que otros medios. Por ejemplo, ahora en Internet hay gente que ya antes se decía que lo que no aparecía en televisión no existía. Hoy día hay gente que solamente comulga con aquello que aparece en Internet. Es que en Internet he visto que las vacunas matan, aunque la vacuna contra el papiloma, bueno, pues está causando unos estragos tremendos entre nuestras jovencitas. Es que salió una señora diciendo que ha estudiado medicina o que sabe de medicina y que la vacuna contra la gripe es una chapuza y que es un contubernio para que un grupo de poder haga más dinero. O directamente el secretario de Estado de Estados Unidos comentaban por ahí. Bueno, y por desgracia tiene bastante poder. Bueno, como digo, de alguna forma lo importante es que la sociedad es consciente de no tener suficiente cultura científica y los científicos, por desgracia, tampoco tenemos suficiente cultura científica. Cuando en un proyecto nos dicen plan de divulgación de sus resultados, todos ponen, uff, tenemos pensado mandar esto a 20 congresos, esto va a ser la leche. Y además en todos ellos, con sesiones plenarias, con mis colaboradores, vamos a tener unos cuantos póster allí. Yo tengo unas imágenes ahí en los congresos en los que yo voy, que es de Herpes, que por alguna extraña razón se ha institucionalizado que la sesión de póster es con barra libre de cerveza. Lo cual está muy bien, porque al final ayuda mucho a la comunicación oral, al lenguaje. Vamos, yo a partir de la cuarta cerveza no tengo ningún problema en comunicar mis investigaciones en inglés o en el congreso de Danz, que fue en el norte de Polonia, en polaco. Ha llegado el momento que ya uno... El problema lo tenían los demás, pero yo no tenía ninguno en comunicarme. Bueno, sea como fuere, dentro de la comunicación social de la ciencia yo siempre tiendo a hacer ver tres posibles vías de intensidad de comunicación. La primera de ellas es la que los científicos entendemos por comunicación de la ciencia. La primera de ellas es la comunicación científica como tal, donde a través de artículos científicos evaluados por pares, que se llama, pues solemos... De hecho, es nuestra moneda de valor, tanto pública, tanto vales. Eso está cambiando, incluso algunos premios Nobel están intentando cambiar este paradigma. Cuanto más alto sea el índice de impacto de la revista y tal, significa que más vales y tal, o que mejores amigos tienes en otros laboratorios de fuera de España, también puede ser una opción. Hay un ámbito de comunicación social ya un poquito más horizontal, que es el de difusión científica, donde el conocimiento va hacia compañeros que no tienen que ser de tu área de investigación o personas directamente no científicas, pero con un nivel cultural alto, que quieren profundizar en algunos temas científicos. Hay algunas revistas que, bueno, que están importantes. Aquí, no sé si mi compañero José Manuel incluiría o no Juvnal o Filsinapsis, quizás aquí o quizás aquí, bueno, entre estas dos vertientes. Y después está la divulgación científica con comunicación abierta, divulga, vulgo, pueblo, con la comunicación directa a cualquier persona que quiera simplemente saber sobre temas científicos, estén o no estén culturalmente preparados. Tenemos alguna revista muy interesante, el cultural, me niego a poner el cuo, pero vamos, cada uno que ponga aquí lo que quiera. Esto es una broma, ¿eh? Pero bueno. Ya entrando un poquito en el tema del que quería comentaros algunas cosillas, por el que Gisco dijo aquello, no, no lo dijo por aquello, pero me lo atribuyo yo, de no importa lo que ocurra, lo importante es lo que la gente crea que puede ocurrir. Todas estas vías de comunicación social, sea comunicación entre pares, sea difusión o sea divulgación, adolece de algunas amenazas claras desde todos los ámbitos, desde todos los agentes implicados. Por ejemplo, desde el ámbito de la investigación, no nos es extraño los fraudes científicos, algunos de ellos muy sonados, como este señor que aquí se ríe, se ríe porque tiene una cara que se la pisa, que es el Hussu Juan, subcoreano, que le pillaron obligando a sus becarias a dar óvulos para investigar, obligándolas si no las echaba. Seis millones de dólares desaparecieron, nunca más se supieron de ellos. Decía, publicó en Dos Sáyens que había clonado embriones humanos, luego se vio que era mentira. No que era mentira, no que era ciencia exagerada, sino que era un fraude. ¿Y está en la cárcel? ¿Ha tenido que devolver los dineros? Pues en Corea debe ser como en España, que no, no ha pasado nada. No solamente no ha pasado nada, sino que ahora, después de todo aquello, ha publicado artículos sobre la clonación de algunas lobas y ahora está metido en un proyecto extrañísimo de intentar clonar y recuperar unos mamuts siberianos a través de uno que estaba congeladito en permafrost tan ricamente en una universidad de Siberia. Y sigue activo. Bueno, que voy a contar el caso del hombre de Pildown, no sé si a alguien le suena o no le suena, pero este fue el elabón perdido, cráneo humano y mandíbula de orangután, pues ya está el elabón perdido, apareció en el pueblo de Pildown, y tardaron 50 años, 50 años, de hecho ya tenía nombre, es Homo Pildoniensis o algo así, después de 50 años alguien miró muy bien un poquito las juntas y vieron que tenía pegamento aquello, o sea, que realmente alguien había pegado una mandíbula humana, perdón, una mandíbula de orangután con un cráneo humano, pero lo había pegado, lo había sumergido en mezcla crómica para envejecerlo y lo había enterrado tan ricamente y luego lo desenterró. Se habla del director del British Museum o algo así, como posible agente a principios del siglo pasado, pero tardaron 50 años en descubrirlo. O qué decir de la fusión fría de Pons y Fleischmann en el año 1989, ya bastante reciente, que hubiera sido la panacea del problema energético mundial. También fue un timo. Actualmente, acaba de salir una publicación ahora mismo en Nature, ahora mismo, me refiero a la semana pasada, que dicen que han conseguido la fusión directamente, energéticamente positiva. No es fusión fría, es fusión caliente, pero se saca más energía de la que tienen que inyectar para calentar el plasma de hidrógeno y de helio que se necesita para, no sé cuántos, no sé si llegan a cientos de miles de grados, no sé exactamente cómo tiene que calentarse aquello. ¿25 millones? ¿Hay que calentar un reactor 25 millones de grados? Pues como mi bañera, más o menos, cuando... Bueno, pues 25 millones de grados, vamos, muchos grados para producir la fusión. Y, por lo tanto, bueno, pues en cualquier caso parece que ahora está dando rendimiento positivo, lo cual no está mal. El problema es que en cuanto deja de meterle energía aquello se para, o sea que... Pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues los motivos de estos fraudes, pues motivos económicos, claramente, la fama, este señor veía el premio Nobel, entonces lanzó un paper sin darse cuenta que al lanzar el paper tan claro, tan claro, tan maravilloso, los colaboradores de otros institutos dejaron de investigar y se quedó él solo, como se suele decir igualmente, con el culete al aire, ¿no? Y le pillaron, claro, le pillaron competencia, presión social, varios, en fin. Desde el ámbito de... Bueno, aquí tenía yo... Esta la había quitado, pero bueno, ya que aparece... Hay que marcar... A mi amigo Bernardo Radón, que a lo mejor muchos lo conocéis, le gusta mucho ponerla entre el fraude y la ciencia ortodoxa, poner un campo ahí trillado de lo que se llama ciencia exagerada. Y es la ciencia que no es fraudulenta desde el punto de vista que el que la hace está convencido de que aquello funciona, pero quizás se excede un poquitín en su entusiasmo a la hora de publicar. Como las famosas bacterias del lago Como, del lago Mono, perdón, del lago Mono, en el condado de Mono de California, unas bacterias que vivían sin fosfato, solamente con arsénico. Es decir, que tenía el ADN, en vez de fósforo por ahí había arsénio. Luego se descubrió que no, que no era así, pero no fue un fraude como tal, porque la famosa Simon Wolf pues estaba convencida, de hecho, dio sus resultados a todo el mundo, dio sus cuadernos a todo el mundo que quiso analizarlos y ya está. Desde el ámbito de los medios, las amenazas que tiene la comunicación social es también la mala información. ¿Por qué hay mala información? Prácticamente los motivos son los mismos, si os fijáis. En motivos económicos, un periódico tiene que vender periódicos y si para vender periódicos un hombre tiene que morder a un bulldog, pues el hombre morderá al bulldog y si no lo muerde ya harán como que lo ha mordido, de alguna forma. Desconocimiento, que la mayoría de las veces, porque no hay escuelas de divulgación científica dentro del periodismo. Hay másters, o por lo menos no de forma reglamentada como debería haber. Yo que trabajo en Radio Nacional, en Televisión Española, en el Astrolabio, en una radio local también, pues vemos quiénes se ocupan de la parte científica y eso que en Radio Nacional tienen el superlujo de contar con un biólogo como jefe de la sección del área de sociedad como es Manuel Seara. Pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que el último becario que entra se encarga de sociedad, es decir, de ver qué le ha pasado en el moño a Belén Esteban o del último descubrimiento sobre la fusión caliente esta que he comentado antes. Hay un problema serio de desconocimiento, competencia entre medios, aquello del famoso ser, presión social, varios y demás. Y de aquí donde yo quería comentar porque esto sería comunicación periodística exagerada, este no es un monstruo. Se ven y le han colocado una prótesis de plástico para ver si era rechazada o no o para ver si se podía recubrir con la piel del ratón y nada más. O sea, que no hicieron un monstruo con una oreja en la espalda, ni mucho menos. O productos que aquí mi compañero Manuel López Nicolás sabe mucho más que yo, productos que, antitodo, antiestrés, antioxidante, rejuvenecedores y tal. Yo en realidad tengo bastante más años de lo que aparento. O sea, que de hecho aparento en la edad de la semana pasada normalmente cuando me arreglo. Aquí tenemos y algo que no se puede, un periodista, por desgracia, no suelen poder cumplir y claro, yo veo que es difícil cumplir es el código de neutralidad, el código de equidistancia a la hora de hablar de algunos temas. Cuando un periodista habla de transgénicos, queramos o no queramos, se ha posicionado. Esto es la parte, la careta de un reportaje donde yo partilipé de la semana de antitransgénicos en Zaragoza hace unos años, donde claramente si veis el reportaje sale el representante de Greenpeace rodeado de gallinas, él muy grande, diciendo que los transgénicos son una técnica obsoleta y tal, que hay aquello. Y luego salgo yo después de dos horas de entrevista balbuceando, porque en dos horas en un momento determinado se te seca la boca, te raspeas, hablas, y salgo yo ahí diez segundos, pues los transgénicos se van a imponer queramos o no queramos, metiendo miedo y luego el otro, hay que cuidar el medio ambiente porque esas técnicas son diabólicas, a que claramente se ve una conducción del reportaje, digamos, de mi punto de vista poco ortodoxa. Sobre eso hablaremos ahora, directamente. Y luego otras amenazas de otros ámbitos por motivos también económicos, por ejemplo, la famosa empresa Xcel, que afortunadamente no llegó a España, una empresa que curaba todo con células madre. Tú pagabas 40.000 euros, firmabas una esta no simile de cualquier responsabilidad, incluso de tu propia vida, y luego ya una paraplegia, una tetraplegia, unos callos, unos muñones, ahí un ojo de gallo, lo que quisieras, te lo curaban todo. Con un 95% de éxito casi siempre. Por alguna extraña razón, el 99,9% de los clientes estaban dentro del 5% restante. O sea que era algo bastante curioso. Quisieron venir a España, pero la red de terapia celular española, Tercel, pudo conseguir que al final Esperanza Aguirre dedicara el dinero que iba a emplear para traerlos a España en otras cosas. Por ejemplo, en el teatro de Canal Sb II que no va nadie tampoco, pero bueno, por lo menos, hoy por hoy no hay datos de que mate a nadie ese teatro. Bueno, como digo, motivos económicos, motivos ideológicos, que tenemos ahí en la famosa tesitura de las células madre de origen embrionario, por ejemplo, que es curioso porque aquí se podría hablar mucho, 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 son motivos religiosos, no son motivos éticos, puesto que hay comisiones de bioética internacionales que aprueban las técnicas, no son motivos filosóficos, son motivos pura y llenamente religiosos, que están bien, están ahí, pero deberían estar en el ámbito de lo privado. Entre otras cosas, porque cualquier célula madre hoy obtenida, incluso con células adultas, que tienen la bendición, nunca mejor dicho, en el sentido de la Iglesia, esas células son capaces de regenerar un embrión entero y de producir un ratón. Por lo tanto, si estrictamente nos ponemos en que esto es un ser humano, pues una célula vuestra de un folículo piloso, una vez desdiferenciada a célula pluripotente, ya es prácticamente lo mismo. Pero bueno, como digo, esto es otro tema. Y, por supuesto, motivos, no sé, ideológicos, ecológicos no, porque si fueran ecológicos, Greenpeace tendría que reconocer que hace dos años murieron 50 personas por comer soja de una granja ecologista y empezaron a hablar de que era soja de una granja biotecnológica hasta que se demostró que era una granja cerca de Janofa, donde yo nací y me crié, en Alemania, y que murieron 50 personas cuando vieron que aquello era una granja de agricultura biológica o ecológica, como mal llamada, dejaron de comunicar nada. Por lo tanto, motivos ecológicos no lo sé. Ideológicos, ¿por qué se va en contra de los transgénicos? Pues no se sabe. Ir en contra de la tecnología como tal. La imagen bucólico-pastoril de nuestros abuelos en el campo arando la tierra, nunca mejor dicho con el sudor de la frente, pues no lo sé. Ahora profundizaremos rápidamente. Aquí tenemos lo de los famosos pepinos, que no fueron pepinos, que eso es otra cosa. Aquí hay dos amenazas de la comunicación de la ciencia. Primero, los intereses, los grupos de presión. a Alemania le interesó enseguida decir que la culpa era de otros y que mejor que España, que nos han culpado de todo. Nos han culpado de 40 millones de muertos por la gripe española en el año 1918, famoso, que nunca fue española, pues ¿por qué no el pepino español? Pues ahí está. Luego se descubrió que había sido una soja de la Baja Sajonia, pero cuando eso ocurrió ya había bajado la venta de productos agrícolas españoles un 60%, y creo que todavía no se ha recuperado. O si no, ya motivos que tampoco de estupidez, como los grupos antivacunas, que sinceramente no puedo ser respetuoso. No puedo ser respetuoso con un grupo que no se ha dado cuenta que el mayor logro de la historia de la humanidad es precisamente el poder prevenir enfermedades mortales, entre otras cosas, como la viruela, que ya no existe, no gracias a una dieta mediterránea, gracias a que un señor se saltó todas las normas éticas habidas y por haber, cogía a un niño de ocho años, le pinchó su supuesta vacuna y luego le pinchó la viruela de verdad y vio que niño sobrevivió. Si hubiera muerto un niño, al señor le hubieran ahorcado, le hubieran colgado de alguna parte, de algún atributo suyo y no hubiéramos sabido nada en la actualidad de él. Pero como tuvo éxito, pues hoy día la vacuna comienza en 1798 con el artículo de Edward Jenner, sin ir más lejos. Y hay grupos que ven en la vacuna pues un peligro tremendo, y algo que es actual, algo que lo podéis ver en los periódicos hoy día, por ejemplo, la famosa vacuna de la poliomielitis. Pensábamos que la poliomielitis iba, los científicos, yo, mi tesis, y aquí tenemos un compañero que lo puede corroborar, fue sobre virus de la polio, la suya también, más o menos, más o menos, en el laboratorio de Luis Carrasco, en el Centro de Virgen que se llama López Obrador Ochoa, y pensábamos que la poliomielitis iba a ser la segunda enfermedad erradicada voluntariamente por el hombre. Pues no, la poliomielitis se ha trinchado en cuatro países y está expandiéndose, cuidado. En la India, que llevan tres años ya sin ningún caso y están a punto de ser declarados zona libre de poliomielitis, en Afganistán, porque hay una mala política de comunicación entre los pueblos y demás, y en Pakistán y también en Afganistán porque los grupos de presión talibán ven en la vacunación contra la polio un intento yanqui de convertirlos en zombis o algo así, un intento de controlarlos. Entonces, no es una broma porque han muerto ya 50 colaboradores personal sanitario que intentan llevar la vacuna a los pueblos de esos países. Y no solamente no ocurre, no se ha erradicado la poliomielitis de estos países, sino que ya de paso los, ¿cómo se llama? yihadistas, yihadistas lo han exportado a Siria, donde ha vuelto a aparecer el virus con casos en niños pequeños. Y luego está el país de Nigeria que aquí ya es, pues también, porque tenemos los presidentes que nos merecemos para hacerse cada país. Y Nigeria, pues también tiene el suyo. Fue un chamán de alguna tribu diciéndole que la vacuna de la poliomielitis producía impotencia en los hombres. Debe pensar, hombre, que mate a niños pequeños, que los paralice de por vida y tal, es chungo. Pero mis guerreros impotentes, eso no, eso no, tal. Y suprimió, suprimió el plan de vacunación nacional. Y ya de forma, pues contagiaron a los países vecinos. Pero bueno, como Níger y Chad y Camerún tienen activado el sistema todavía de vacunación, han vuelto a negativizar. Pero en Nigeria, que era negativo para el virus de la polio, ha reaparecido el virus de la polio. Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar que, pues para el concepto de escepticismo, el concepto del ciudadano escéptico, en cualquier caso, el mantra que hay que repetir es que, en ciencia, ni siquiera el mejor artículo es definitivo, hay que contrastar las fuentes y hacer posible contrastarlos en las fuentes originales, en fuentes originales, no en lo que ocurre en internet, por muy bien que esté y muy fácil que sea consultarlo en cualquier sitio. No hay que dar por sentado ninguna obviedad, como por ejemplo eso, que todo lo bueno es bueno, todo lo natural es bueno por definición y todo lo manipulado es malo por definición. La insulina que mantiene vivo a millones de personas en el mundo no puede ser más manipulada, es tanogénica, es de una bacteria que tenemos en el culete, la Echerichia coli, con un gen de humano. Lo digo porque una amiga mía dice, pero ¿cómo quieres que yo apoye los transgénicos? Y me he enterado que hay maíz que tienen genes de escorpión. Y tú te imaginas el maíz por los campos con el aguijón y digo, si te parece eso extraño, le conté el caso de la insulina. Digo, pues imagínate que la insulina es un gen humano en una bacteria prokaryota que tenemos a billón, billón con B en un gramo de caca. No entendíamos bien el concepto. Entonces, por eso, de alguna forma, hay que ser críticos y cautos. Y el que piense que lo natural es bueno, seguramente con vuestras riberas tenéis una planta muy bonita que se llama cicuta, que crece muy bien, es muy natural ella y si la chupáis sigue siendo muy natural y vais a morir de forma muy natural. Tenía una presentación incluso actualizada, muy bonita. Os prometo que estaba todo muy organizado, pero por alguna extraña razón a la hora de guardar cómo o guardar dónde, guardar no sé qué, el formato y tal, a la hora de eso he debido guardar los originales y no los borradores. En fin, es lo que tiene... Tenía yo por aquí en algún lado esto. Por lo tanto, vamos a hablar de un tema donde sí viene bien la frase, la palabra de Gisco de lo importante es lo que la gente crea que puede ocurrir, que es la transgénesis y voy a ir muy rápido porque no pretendo dar una clase ahora mismo de biología molecular, de cómo se hace un animal transgénico o de cómo se hace un maíz transgénico. Simplemente, los conceptos básicos, la contextualización, por qué es importante la técnica o dónde se puede utilizar la técnica. Bueno, es una técnica muy compleja que implica un montón de otras técnicas, de biología molecular, bioquímica, biología celular. Al contrario de lo que piensa la gente, sobre todo aquellos que están en contra de la experimentación animal, que hace poco también saqué uno de mis artículos en Entreprobetas, en Radio Nacional, en Radio 5, sobre eso, que tendemos ya alegremente a clamar por la paralización de la investigación en animales. Yo siempre digo eso a mis alumnos. Yo estoy de acuerdo, pero quiero una lista de todos esos alumnos que mañana quieran probar un medicamento que salga al mercado sin haber pasado por modelos, por banco de prueba animal. No hay ningún problema. Si tenemos una lista suficiente, a lo mejor se puede hacer. En los transgénicos, al acercar a un animal, a una enfermedad que queremos investigar, hacemos reducir el número de animales estadísticamente en la investigación. Es una tecnología, al contrario de lo que dijo el señor este, no me acuerdo de Luis Carrasco, no, Luis Carrasco es nuestro Luis Carrasco, Fernando Carrasco, Fernando Carrasco que ya lo echaron de Greenpeace, creo, aunque sigue clamando en contra de los transgénicos, que es una tecnología obsoleta, no puede estar más de actualidad la transgénesis. De hecho, casi todo lo que se hace en investigación es transgénesis. Manipulamos genes, los clonamos, inhibimos genes en un organismo, sea del reino que sea, transferimos, o sea, que realmente no puede ser más y además con la técnica actual que es de una nucleasa específica de una proteína, una enzima de, ¿cómo se llama? Una una DNA nucleasa tiene un nombre específico, la palabra en clave es CRISPR Cas9 que es una enzima que tienen, Cas9 es una enzima que tienen unas bacterias para cortar el ADN invasor y eso se está utilizando actualmente para por simplemente 120 euros que cuestan los dos plásmidos que hay que utilizar pues hacer transgénicos a la carta. Antes había que micromanipular, había que seleccionarlo, antes la historia era muy tediosa y hoy día con poco más como digo de 100 euros uno puede tener su mono transgénico, digo mono porque es lo que se ha transgenizado enseguida. Por lo tanto, la transgénesis hace disminuir los animales de investigación aunque parezca con mentira y en contra de muchos grupos esto no es un transgénico por desgracia estos tampoco yo cada uno que se fije en quien quiera yo por supuesto tengo aquí no hago más que mandar el día que me conteste va a ser la leche de momento no lo he conseguido pero bueno ahí estamos tampoco son transgénicos pero estos sí estos son transgénicos es transgénico gran parte del maíz que se consume 65 millones de hectáreas de maíz que se consumen en Estados Unidos bueno, perdón 65 millones entre maíz y soja y colza que se consumen en Estados Unidos es decir el tamaño de España es transgénico son transgénicos unos pececillos que se quisieron vender en Taiwán como el adorno y no lo vendieron el pez cebra pasó de costar 20 céntimos a costar 40 dólares y se lo tuvieron que comer con patatas cerdos transgénicos pues simplemente pues para como modelos de estudio no para vender jamones que te lo puedas comer a oscuras en tu casa no estaría mal un 5J ahí a escondida ahí florescente debe estar bien eso pero vamos no, no es la idea o si no también es transgénica la insulina que utilizamos en nuestra casa bueno en cuanto a qué es un organismo transgénico simplemente el término bastante más amplio como transgen significa transferencia de un gen de un organismo a otro en realidad actualmente un organismo transgénico consideramos modificado genéticamente y transgénico como sinónimos para simplificar y en ese sentido hablamos de un organismo al que le hemos añadido un gen extra incluso le hemos añadido un gen además del que ya tenía lo convertimos en un ratón en un animal no king o si se lo quitamos en un knockout o en un knockdown si somos capaces de regularlo a la baja o apagarlo cuando queramos o directamente transferirle un gen de una especie a otra y ver qué es lo que ocurre bueno como digo la legislación ha ido cambiando puesto que la tecnología ha ido cambiando y las últimas las últimas normativas son de no hace mucho de hace el reglamento de hecho se sigue modificando desde hace un par de años básicamente el reglamento actual donde ya en agricultura comentan que por encima de un 0,9% de contaminación de transgénicos hay que anunciar que ese alimento que tiene ya es transgénico ¿por qué? ¿por qué es peligroso? no porque los ecologistas han conseguido quisieron un 0% de permisibilidad pero vieron que con el 0% ningún producto se podría vender prácticamente al final entonces pusieron un 0,9% un poquito pues para dar un margen ¿es peligroso un producto que tenga más de un 0,9%? en absoluto son cuestiones simplemente administrativas y simplemente de presión en ese sentido de presión pues de ciertos de ciertos sectores de la sociedad no me gusta hablar de ecologista y tal porque yo soy ecologista me considero ecologista entonces claro no quiero atribuir a otros una característica que yo también tengo y quizás con más motivo puesto que sé molecularmente de lo que estoy hablando muchas veces no siempre hoy no sé ya veremos bueno la aplicación de la transgénesis como digo es muy amplia bases genéticas de enfermedades que he comentado antes diseñar un animal que se parezca a una enfermedad humana o que se le aproxime modelos para investigación y terapias bancos de pruebas de drogas por ejemplo diseños biotecnológicos en industrias agropecuarias por ejemplo vacas que producen leche con más caseína cabras cerdas ovejas vacas también que producen hormona de crecimiento o factores de coagulación en su leche no es como me decía uno o sea que si se produce insulina te bebes un vaso de leche por la mañana es diabético y ya vale digo hombre no las hormonas tienen un proceso de regulación un poquito más fino que ese lo que se hace es extraerlo de la leche y procesarlo como un medicamento normal no es que la leche sea para beberla que se podría beber digo yo el problema es que tiene una concentración de un compuesto de un fármaco que hay que extraer y concentrar y distribuir como se debe distribuir modelos animales para analizar los efectos de la activación de genes modificación y mejora de alimentos y digo bien modificación y mejora en muchos casos aunque como digo es el potencial que tiene la técnica por supuesto es una técnica y como técnica se puede utilizar pues como un lapicero para escribir el mejor de los poemas en la historia de los lapiceros de los rusos que ganaron a los americanos americanos se gastaron como unos 40 millones de dólares en diseñar un bolígrafo que fuera capaz de escribir en ausencia de gravedad en todas las direcciones y cuando se lo comentan a los rusos triunfales nosotros eso lo hacíamos con un lapicero entonces bueno pues un lapicero se puede utilizar para escribir el mejor poema o también para fastidiar al ojo del compañero o sea que la técnica como tal nadie puede decir que está en contra de una técnica porque sí porque es una técnica habrá que especificar contra qué se está en contra aspectos a considerar pues aspectos medioambientales por supuesto la aceptación pública si tiene o no consideraciones éticas la legislación no quiero dejar un tiempo para el debate seguridad en el caso de alimentos transgénicos en fin una serie de aspectos y de reflexiones que hay que considerar pueden aparecer nuevas enfermedades se comentaba que utilizar órganos animales de cerdos por ejemplo para hacer lo que se denomina xenotrasplantes xenotrasplantes podría producir que algún virus de cerdo acabara adaptándose al humano o que algún virus humano acabara adaptándose al tejido de porcino en fin hay algunas reflexiones que tienen que ser investigadas está clarísimo ¿no? ¿podrían crearse organismos altamente patógenos? bueno pues todo eso caso por caso habría que analizarlo el impacto medioambiental como digo voy a pasar rápidamente en la producción de animales transgénicos simplemente podrían hacerse para todas las cosas que he comentado antes de banco de pruebas y demás la técnica es complicada aunque actualmente con la famosa técnica de CRISPR-Cas9 parece que se está simplificando mucho cuando yo los hacía o cuando yo los intentaba hacer pues había que elegir la especie detenidamente a partir de ahí había que seleccionar qué gen queríamos insertar dentro de los óvulos recién fecundados los óvulos recién fecundados de una hembra que estaba súper ovulada los manipulamos se lo transferimos a una hembra pseudopreñada que es diferente a la hembra que donó los embriones de ahí que mi libro mi primer libro de divulgación ya llevo 12 se llamara que es un transgénico y las madres que lo parieron y digo mira que te has confundido hay una falta de concordancia y tal digo no, no, no es varias madres para parir un animal transgénico y esta madre pseudopreñada da lugar a la camada que hay que analizarla a ver si alguna de ellas ha asimilado el transgén que nosotros hemos transferido y a partir de ahí ya bueno pues entra en un proceso de patentes y demás voy a como digo voy a pasar lo siento que tengan que hacer esto pero lo tenía todo muy estructurado para una charla cortita aquí tenemos esta en mala hora para poner esas imágenes como digo hay varios diferentes métodos ya de transferencia de transferencia génica esta es lo que a mí me mantenía 12 horas en el micro micromanipulador me dejaba los ojos ahí jugando con los sticks el que sujeta el óvulo y el que microinyecta actualmente se puede hacer y luego también me tuve que ir a Alemania al centro alemán de investigación de cáncer para aprender a hacer vasectomía si alguno de vosotros tiene algún problema en ese sentido me lo dice en ratones tardaba dos minutos en vasectomizarlos no sé ninguno se me ha quejado y no mata ninguno lo que no dice la prueba es luego si funcionaba o no la vasectomía pero bueno aquí como digo aquí tenemos a los diferentes hay diferentes técnicas para insertar el transgen que se desea por ejemplo técnicas parecidas a la inseminación in vitro también rebozamos un espermatozoide en el gen que queramos y después procedemos a inseminar in vitro con la esperanza de que el espermatozoide lleve el transgen pertinente aquí tenemos los de knockout y si no ya las células madre también manipulamos células madre en cultivo y después esa célula la transferimos a un embrión a una blástula con la esperanza de que esa célula colonice el tejido de la blástula y de ahí se obtenga un ratón que va a ser un mosaico con la esperanza de que se haya colonizado la línea germinal y aunque ese ratón no sea transgénico 100% su descendencia si lo pueda ser como digo van saliendo diferentes técnicas y esta es la que yo decía esta es la última esta es de hace escasamente unos meses creo que han salido unos monos acaban de hacer unos monos cangrejeros unos macacos cangrejeros también transgénico con esa técnica CRISPR CAS que no puedo detallar pero que significa 120 dólares y un poco dominio de transferencia de plásmidos bastante sencillita por lo tanto aquí tenía diferentes técnicas como se denominan algunos ejemplos de transgénicos tenemos por supuesto el primer transgénico de todo publicado que fue portada de Nature ahora como mucho un transgénico es una figura más en un paper de una revista aceptable pero en el año 80 92 82 fue la portada del Nature este ratón tiene escasamente un par de semanas de vida es el hijo de su madre que está muy orgullosa la veis como le mira es mi campeón que grande es porque tiene la hormona de crecimiento de la rata y ya a las pocas semanas triplica el volumen de su madre veis que hay que cortarle la cola para analizarle si el ADN es transgénico o no actualmente ni siquiera haría falta eso se pueden utilizar técnicas indoloras para ellos bueno pues hay muchas opciones de transgénicos luego si da tiempo pongo un vídeo muy bonito a este le quitaron los receptores de la capsaicina de forma que podía comer guindillas que matarían a un elefante sin enterarse ¿por qué hacen esto? pues para era un intento de probar nuevos posibles futuros anestésicos un gen con la queratina un ratón con la queratina de lana de oveja de forma que tenía crecimiento y pérdida de pelo lo que no sé si había que sacarle al monte a pastar o no esas cosas ya no no vienen en el paper uno de estos dos tiene un gen que se ha demostrado que da cierta propensión a la obesidad no sé si tengo que deciros cuál de los dos es el transgénico y de esto tengo que hablaros esto Greenpeace comentaron que era vamos que era era tremendo que en menos de un año una empresa americana había conseguido meter en el mercado un salmón transgénico que era el salmón del atlántico cruzado con el salmón rojo o algo así de forma que era un salmón que crecía tres veces más rápido que el salmón suyo sin ser transgénico en la mitad de tiempo aquí lo tenemos y que claramente no cumplía las mínimas condiciones de seguridad hombre no sé de qué fuente mamó para esta noticia Greenpeace pero la realidad es que esta tecnología este salmón llevaba ya en artículos científicos y en proceso de aceptación 21 años no sé exactamente lo del año pero llevaba 21 años ya circulando por todos los laboratorios europeos por todos los centros de evaluación por la EFSA por la FDA hasta que finalmente se aprobó y este ratoncito que todos lo conocéis aquí venía un vídeo que si da tiempo luego lo pongo porque son dos minutos y es muy gracioso para terminar podría estar muy bien que es un ratón que tiene la fosfono piruvato carbosinquinasa que es una enzima que optimiza el consumo del oxígeno en el músculo simplificando mucho y hace que un ratón que tenga esa enzima pues tenga un vigor y tenga unas energías que no tiene el ratón no transgénico luego veréis lo que significa eso que estoy diciendo si da tiempo o va a gustar mucho bueno otros transgénicos curiosos como digo directamente aquí tenemos las cuotas de las curvas de crecimiento del salmón famoso y esto es lo que hicimos en mi laboratorio lo que intentamos hacer en mi laboratorio ratas transgénicas que eran resistentes a un modelo de artritis que nosotros teníamos establecidos en esa misma rata en esa misma especie después de tres años de intentarlo no lo conseguimos hoy día 20 años más tarde esa rata la rata Luis o rata Lewis sigue sin haber sido transgenizada por procesos por problemas de degeneración de los embriones cuando se manipulan por lo tanto pasamos de ratas transgénicas a virus transgénicos a un virus recombinante que hicimos una vacuna recombinante que inyectándosela en el corazón a las ratas conseguíamos protegerlas de la inducción de la artritis artritis no artritis ¿de acuerdo? o sea que tenemos la rata más contenta del mercado puesto que tenemos una vacuna contra la artritis para ella vacuna que se intentó pasar a través de la OMS para empezar ensayos en humanos nos dijeron que como la base de la vacuna era un virus el virus de la vacuna que nos han puesto a nosotros a vosotros no a los más en fin a los más iba a decir sabios tampoco sabios a los más maduros de la sala la vacuna contra la viruela porque ese mismo virus es el que nosotros utilizamos o sea que en realidad pero como al parecer decían dijo el informe que la artritis no mata pues no se justifica hacer un virus que uno de cada millón de casos produce encefalitis para vacunar de la artritis me imagino que los artríticos las personas con artritis pensarían de otra forma pero bueno así se quedó la cosa este fue alguno de los artículos que publicamos por lo tanto este sería el vídeo aquí están dos ratones uno transgénico con la fosfonolpirubato carrosiquinasa y el otro normal corriendo una cinta luego lo pondré si da tiempo en cualquier caso los últimos diez minutillos así más o menos no vi tan mal como yo pensaba para tener que haber hecho esta chapuza de combinar dos presentaciones este es mi primer libro que tuvo mucho éxito y el primer éxito que tuvo fue que me llamó a poco tiempo me llamó un representante de amigos amigos de la tierra diciéndome que enhorabuena por el libro que le gustaría entrevistarme y tal cuando me dijeron quiénes eran digo oye yo encantado y encantado pero habéis leído el libro porque el título que es un transgénico y las madres que lo parieron alguien puede pensar alguien que está en contra de los transgénicos digo por lo menos leeros la contraportada y tal y ya me decís y tal nunca más me llamaron claro pero vamos en cualquier caso el libro funcionó que poco después salió la segunda bueno poco después hace cuatro años salió la segunda edición mejorada y con un 30% ya de información sobre transgénicos en plantas que yo como decía mi compañero Bergia de Radio Nacional yo sé mucho pero mucho de muy pocas cosas sin embargo de transgénicos en plantas tampoco bueno pues gracias a mi empeño por la divulgación digamos que hoy día algo sé poquita cosa pero algo así y ese algo es lo que más o menos en los últimos cinco minutos voy a comentaros lo primero de todos es debemos tener miedo a los transgénicos en plantas a los alimentos transgénicos al salmón ese tan gigante que parece que uno se lo ve de frente y se cambia de acera pues acaso tiene que enfrentarse pues no lo sé si debemos tener miedo pero como ya dije al principio esto es lo que decía Gisco que lo importante es lo que la gente crea que puede pasar y para eso se encarga ya muchos grupos sociales antitransgénicos de decirnos lo que nos puede pasar si comemos transgénicos que si es peligroso que si vamos a morir que si precaución de poco sirve decirles que en Estados Unidos los norteamericanos los norte estadounidenses digo norteamericanos oiga mire que yo soy canadiense bueno pues usted no los estadounidenses llevan 16 años 200 millones de personas comiendo transgénico porque además votaron en California si tenían o no que etiquetarlo y salió que no consumidor americano dice ¿para qué vamos a votar que sí si cuando veamos una etiqueta de eso no vamos a saber lo que pone lo que quiero es que la FDA la Food and Drug Administration la administración de alimentos me garantice que lo que voy a comer se puede comer igual que la EFSA en Europa y votaron que no que no querían que etiquetaran nada que ellos comían y en Estados Unidos tú te comes los transgénicos sin necesidad de que nadie te diga que los estás comiendo porque llevan así 16 años hombre las estadísticas dicen que están bastante más gordos que los europeos dudo mucho que la obesidad mórbida porcentual que hay en Estados Unidos en algunas ciudades se deba a los transgénicos no sé a lo mejor se descubre que sí en cualquier caso los transgénicos no es algo que se haya inventado Monsanto hace 30 años los transgénicos la manipulación genética de alimentos se lleva haciendo desde antes de la escritura casi y sin casi la selección de semillas hay grabados asirios que ahora veremos creo y si no ya directamente los cruces los híbridos tan antinatural como el trigo y el centeno el famoso triticale que hoy se cultiva y además se cultiva con técnicas de agricultura ecológica el triticale el cirulocerezo el sorgo trigo o si no el pomelo rosado que es un pomelo que surgió de una técnica que ahora quieren otra vez reimplantarla que es irradiar con rayos gamma semillas y luego seleccionar a ver cuál cuál es la más bonita eso se hizo a principios del siglo pasado cuando se puso tan de moda la reactividad que incluso había publicidad de bálsamos que te dabas en el pecho con sales de uranio y tal la gente moría claro hasta que se vio la causa efecto reactividad caca pues ese principio claro era una cosa tremenda un poder tremendo la energía reactiva bueno pues con radiación se conseguían mutaciones así al azar empíricas y luego se seleccionaba la que nos gustara como el pomelo rosado que yo no recuerdo haberlo comido pero vamos parece que es una fruta bastante apreciada y se cultiva con técnicas ecológicas como digo este señor o lo que sea está seleccionando los mejores dátiles hace ya más de casi 3.000 años esto es manipulación genética claro pero a las bravas a las bravas esto era la percepción de los consumidores donde está España por aquí parece ser que en España sí vamos que no nos creemos eso de que por definición los transgénicos por definición son mala gente donde más a ver no sé exactamente qué país se corresponde a qué sigla pero bueno quería ver un poco en Europa España Bélgica Portugal un poquito Polonia últimamente son quizás los productores y sin embargo ni Francia ni Alemania son muy propensos a cultivar tangénico ya si queréis luego en el debate hablamos de por qué bueno pues como digo sea como sea sea como fuera la modificación genética en plantas sobre el papel potencialmente permitiría elaborar plantas más nutritivas resistentes incluso vacunas esto sobre el papel otra cosa que a la empresa que tiene que hacerlo le recompense o no económicamente pero eso claro no podemos no podemos quemar una empresa porque haga un producto que le salga rentable a ellos no el producto que nosotros pensamos que deberían hacer sí hombre podemos hacerlo pero podríamos aplicárselo eso a todas las empresas ¿no? por lo tanto hay tanta presión de grupos antitransgénicos a la hora de aceptar un nuevo transgénico que solo cuatro empresas potentes pueden hacer transgénicos los transgénicos que hacemos en los laboratorios en España se hace transgénicos en plantas en pequeños en pequeños laboratorios pues son casi casi de transgénicos experimentales las grandes empresas tardan 10 años de media en poner un transgénico vegetal en el mercado y cuesta en torno a los 4 5 mil millones de euros pues claro pocas empresas pequeñas pueden permitirse ese lujo claro entonces no podemos exigirle que encima hagan el transgénico que nosotros queremos y no el que a ellas les dé la gana hacer ¿algunas de las dudas sobre los transgénicos? concretamente da igual que haya dudas o no haya dudas dudas de si son de si estamos terminando con la biodiversidad en el mundo si son peligrosos si se han probado lo suficiente da igual que haya muchos datos a favor bueno en contra de esos conceptos lo importante como decía Gisco otra vez es que lo importante es lo que algunos hagan creer a la sociedad que puede ocurrir por lo tanto hay mitos contra lo transgénico que no van no va a disminuir los hambrientos en el mundo y podemos achacarle a una técnica el que el uso humano la actividad humana siga siendo altamente desproporcionada altamente desigual en el mundo hombre pues no no va a acabar el hambre en el mundo hasta que no queramos que el reparto de los alimentos sea más equitativo en fin hasta que no renunciemos a nuestro sistema de bienestar en Europa pues un niño que saca el goldán este el mineral del que se saca las pilas y tal del litio pues seguirá yendo a una mina a ganarse cuatro dólares al año pues para para que nosotros tengamos dos y tres móviles de media en España hay más móviles que habitantes teléfonos ¿es dañina la transgenización de plantas? se habla de nuevos pesticidas se habla de aparición de malas hierbas resistentes sí eso puede ocurrir que una mala hierba se haga resistente a un producto que ha hecho una empresa multinacional pues el marrón lo tiene la empresa no la sociedad si ya no es productivo para esa empresa tendrá que cambiar de pesticida y si no se utiliza pesticida la planta evolutivamente pues evoluciona igual que la planta no transgénica directamente de hecho hay estudios en bacterias que si un gen exógeno deja de proporcionar ante la presión selectiva un beneficio ese gen se acaba perdiendo directamente en ese sentido pues tampoco hay mayores problemas en cuanto a favor bueno pues puesto que estoy criticando las las condiciones las opiniones en contra pues de alguna forma ya estoy dando las condiciones a favor desde luego hoy día no hay un alimento para bien o para mal no hay un alimento que pase más controles y eso es cierto porque he visto yo los millones de folios de documentación a la hora de aprobar un evento transgénico no hay alimento en el mundo que pase más controles que el alimento transgénico no lo hay podemos discutir otras cosas pero actualmente el señor que se pone la cuneta con los melones creéis que han pasado los diez años de control para vender su producto y te explica con qué agua ha regado esos melones con qué surfactantes ha tratado esas plantas pues no sin embargo lo comemos con una cara ancha de cómo se nota que es un melón de campo o como decía uno en Cuarto Milenio cuando tuvimos la desgracia de Ismulet y yo que decía uno porque una vaca la mierda de una vaca se puede comer a no ser que la vaca haya comido alimento transgénico que entonces la mierda de una vaca es mierda esto ya le comentamos oiga perdone usted sabe lo que es un transgénico eso lo quitaron en producción claramente lo quitaron en posproducción no aparece luego en el programa pero bueno por lo tanto directamente hay estudios para aquellos que dicen no es que un transgénico se puede diseminar y contaminar otros prados que no son transgénicos y con ese argumento los grupos bioterroristas ecológicos lo digo porque van a campos sembrados y lo destrozan incluso destrozan campos que no son transgénicos no sé cómo llamaríamos a eso un pallés que tiene su huerto y viene un grupo aprovechando la final de la Copa del Mundo eso fue muy sonado y le destrozan el huerto le dejan 110.000 euros de valor que luego no se lo cubre seguro porque ha sido por actos terroristas le dicen y se queda en la ruina un señor no sé cómo se llama eso defensa del agricultor no lo veo yo muy claro bueno pues hay estudios claros dicen no es que la semilla se puede diseminar y podemos contaminar otros prados y tal bueno pues hay estudios claramente que argumentan en contra de eso por una sencilla razón vamos a pensar bien vamos a pensar claramente a Monsanto a Monsanto creéis que le interesa que su producto se disemine alegremente por el aire y vaya a contaminar prados ajenos pues son los primeros que no quieren porque son los primeros que quieren pasar caja todos los años con el agricultor si es de cabeza entonces no podemos argumentar que las semillas son estériles y acto seguido como en un debate a mí me decían supongo que la semilla terminator es una semilla estéril que Monsanto hace para que no pueda producir no sé cuánto y hay que estar comprando la semilla constantemente cogen aire y además luego está el problema de la diseminación del polen no sé qué tal digo macho aclárate defiende una de las dos opciones pero no defiendas las dos opciones en la misma frase que se te nota mucho la incultura habla de la semilla terminator te diré que no es verdad que no existe la semilla terminator solamente existe en experimentos en laboratorio nunca se ha probado o habla de la diseminación y tal y te diré que tampoco que no hay ningún caso contrastado puede haber algún caso que se esté documentando o que se esté denunciando no lo sé en cualquier caso hay estudios que dicen que eso no solamente porque el maíz se separe un maíz de otro sino además porque lo hacen ya de forma que la floración va a desfase una de otra de forma que un polen que se disemine de una planta transgénica no va a encontrar con quien mezclarse por una cuestión de desfase de la floración insisto los primeros que quieren que eso no ocurra es la empresa que te vende el producto bueno por si fuera poco Sarkozy por hacer un guiño a los a los ecologistas de su país para venderle la moto de más centrales centrales nucleares les intentó dar el guiño de prohibición de transgénicos en su país argumentando que principios de prudencia y demás bueno pues esto es el consejo de estado francés le quitó las razones a Sarkozy que no había nada en ninguna ni en la literatura ni en ningún sitio que demostrara que realmente la siembra de maíz transgénico en Europa fuera peligrosa y eso lo dice el consejo de estado en un debate que tuve también con un grupo ecologista me dijeron el señor el presidente del consejo de estado es primo segundo y tal de uno de la EFSA que a su vez está pagado por Monsanto digo bueno vale pues ya está ¿para qué vamos a seguir hablando? bueno como digo hay muchos datos científicos a favor de vamos a favor en contra de la tesis de los daños causados por alimentos transgénicos pero como digo no voy a entrar ya en detalle la forma de transgenizar una de las más conocidas es a través de una bacteria que produce tumores que es la Agrobacterium tumefaciens que lo que se hace es simplemente manipularla para que en vez de producir tumores inserte genoma en el núcleo de la planta luego de aquí ya se selecciona y ya básicamente hay otro método de insertar genes y yo creo que con esto prácticamente lo dejamos con los ejemplos finales bonitos y entramos si queréis en un debate la técnica está como digo ya muy estandarizada aquí tenemos una planta que ha insertado una célula que ha insertado un gen externo esta planta esta célula puede crecer en cultivos en placas pequeñitas y después la plántula ya se traslada se trasplanta a una maceta donde queramos en cuanto a los transgénicos en el mundo pues tenemos los países tercermundistas los primeros por ejemplo los Estados Unidos que tiene el solo tiene 66 millones de lo ponen a un lado no lo veo si 60 y tantos millones de hectáreas tanto como la superficie de España en segundo lugar creo que estaba Brasil el número 2 el 3 creo que es Argentina Canadá y luego ya entramos en países como la India que está el quinto que pasó de ser importador obligado de algodón a ser el primer exportador mundial de algodón todos los billetes de euro que tengáis en vuestro poder si estáis en contra los transgénicos luego me los dejáis aquí porque son transgénicos la celulosa que procede de plantas seguramente vienen de la India o de Brasil y son transgénicas las camisetas que tengáis de algodón incluso los pantalones estos que tenéis vaqueros que son lavados a la piedra sin ser lavados a la piedra eso también se hace con tecnología y con biotecnología si no lo queréis hacemos un mercadillo y tan ricamente bueno esto es como ha ido creciendo la evolución de los transgénicos en el mundo ahora estamos en 170 170 millones de hectáreas sembradas y eso no es a lo que dicen que hay que utilizar la prudencia y tal pues después de 1500 millones de hectáreas acumuladas desde hace 16 años de siembra transgénica si eso no es ya estadísticamente significativo de que son seguros pues no sé que digan exactamente cuándo van a ser seguros los transgénicos y esto es en España no sé si lo habéis visto pero en España ella sola siembra más transgénico que el resto de Europa 140.000 hectáreas esto es como ha ido evolucionando las hectáreas en España por comunidades Cataluña, Murcia por aquí y tal aquí vosotros no aparecéis ¿no? ¿o sí? ¿dónde está? no veo vale vale aquí chiquitito nada ahí tenéis nada dos dátiles transgénicos en alguna maceta en alguna maceta y poco más Murcia sí Murcia ahí estáis también cero cero Murcia cero desde luego desde luego bueno pues ya está esto es unos ejemplos finales un examen visual decir cuál de las dos maíz es resistente al taladro por transgénesis cuál de los dos campos no no taladro sí taladro qué más suena eso de sí taladro ¿verdad? pues si alguien pensará que los transgénicos van en contra de la biodiversidad decir que gracias a los transgénicos no en contra de ellos gracias a los transgénicos se ha conseguido recuperar la papaya un solo virus el Rinspot Virus de Hawaii prácticamente aniquiló la papaya en las islas se pudo recuperar lo que quedaba y actualmente se ha recuperado gracias a papaya transgénica resistente a ese virus y gracias a esa papaya pues seguimos teniendo papaya incluso para sacar la papaina con la que se le trató al papa Juan Carlos no sí pues sí ya se les habrá olvidado ya que la papaya no sé si no es curioso o sea por un lado va la ciencia y va a golpe de martillo va evolucionando pues las condiciones de productividad y demás y por otro lado va evolucionando digamos la ideología humana es bastante paradójico sí o sea que se declare Grazalema libre de transgénico que da igual porque está prohibido es decir que las leyes están por encima del ayuntamiento de Grazalema que se declare libre de transgénico cuando en Grazalema nunca se han plantado transgénico ni hay previsión de plantar nada porque allí no está el taladro pues pero bueno que se declare Hawaii libre de transgénico es curioso algodón transgénico algodón no transgénico y hasta ahí esto son plantas transgénicas que producen una proteína que podría utilizar para vacunar contra la artritis que es la misma la misma proteína que yo le inserté a las ratas y que la OMS no me dejó utilizar como vacuna pues ahora unos mexicanos la están intentando extraer de tabaco para vacunar directamente con esa con la Gips of Protein 65 de micobacterio en tuberculosis y ya está yo creo que aquí hay muchas muchas cosas hay muchos alimentos transgénicos futuros que están ahora mismo en desarrollo me quedo con una frase esta de Cleif James director y fundador del servicio internacional para la adquisición de aplicaciones agrobiotecnológicas la ISA que dice eso que más que preguntarnos por el precio del uso de lo transgénico deberíamos preguntarnos por el precio de no hacerlo hay un informe alemán el informe Vittel de los consumidores alemanes en Alemania está prohibido planta transgénico básicamente hay un informe que argumenta un informe de consumidores que han analizado más de 600 revistas científicas y llegan a conclusiones que bueno invito a que los leáis aún así en Inglaterra se siguen quemando y arrasando praderas de transgénicos experimentales y los científicos piden por favor piden por favor a los cereal killers piden que entren en razón y dicen mire estamos de acuerdo con vosotros hace falta mucha investigación pero dejarnos investigar si decís que tenemos que investigar para garantizar que son seguros y cuando plantamos una cebolla venís y con el traje de chapapote y la mascarilla a quemarnos la cebolla pues entonces no sé algo raro está pasando ¿no? este es un blog que muchos conocemos si queréis ver un trolls killer aquí tenemos sentado uno en primera fila y otro sería José Miguel Mulet que él se desayuna todos los días con 5 o 6 trolls en la red hay un un monográfico en Nature del año pasado creo sobre Battlefield sobre transgénicos que recomiendo que se le eche un vistazo viene toda la información sobre transgénicos que uno desee y en China ya pasan de Monsanto y pasan de todo y ellos van con sus transgénicos ahora ya con un con un arroz transgénico para la hora bueno aquí tenemos el primer tomate transgénico que se elaboró que no se vendió porque no sabía nada y aquí tenemos alguno de mis libros y ya está y si queréis si queréis queréis ver lo de los ratones son dos minutos si funciona a ver si a ver dónde está Me apenan que no se oiga pero la música es la de la de Rocky tan 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 R y aquí Mientras veáis a los ratones, ahí están los dos, 20 metros por minuto, uno de los dos transgénicos, empiezan a correr, llevan ya nueve minutos, que no está mal para el tamaño que tienen. Y aquí hay uno que dice, exactamente, nunca leí en el paper contra qué corren, qué es lo que pretenden llegar, no sé, qué hay aquí. En cualquier caso, este dice, uy, qué mareo, quita, quita, esto no merece la pena, entonces ya el otro dice, bueno, para ahí sigue, lleva una hora, este ya está mareado de verle, fijaros que ya ni le mira. Lleva una hora corriendo, dos horas corriendo, el otro ya hasta se marcha y dice, bueno, si eso te espero ya en el bar, ya me vas comentando cómo va la cosa. Y sigue corriendo, tres horas corriendo, es difícil de creer, ¿eh? ¿Qué perseguirá? ¿Qué le han prometido? ¿Una beca? No sé. Y ella dice, bueno, oye, tal, ¿se ha cansado? No, un pitillo, oye, un cigarrito, venga, chaval, sigue, vamos. Ahí está. Seis horas corriendo. Y el otro, ¿cuánto había sido? Unos minutillos, acaso. Bueno, pues eso es un ratón transgénico. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna duda, alguna inquietud, alguna crítica. Quince minutos he dejado de conversación, ¿eh? Para que ganamos más tiempo. Bueno, muchas gracias, Jardín. La verdad es que está muy bien la charla. ¿Cómo ha cambiado la divulgación desde que tenías que comprarte la investigación y ciencia hasta ahora toda la información que hay en Internet? Quiero preguntarte, ¿cómo valoras tú que haya desaparecido uno de los programas de canos de divulgación, este de Punset, de redes? Entonces, ¿y si eso significa que la divulgación ya no tiene audiencia o es por otras razones? No sé si es una pregunta trampa o no, porque Punset no es santo de mi devoción, pero siempre hemos dicho, yo creo que ahí estamos de acuerdo con todo lo que estamos aquí, siempre hemos dicho que siempre es mejor un mal Punset que una buena Belén Esteban, eso está claro. Es cierto que un programa como el de redes tenía sus luces y sus sombras, y a veces las sombras son peligrosas, porque cuando se mascara de un halo de ciencia cosas donde el que presenta la ciencia no es científico ni tiene criterios científicos para seleccionar a sus entrevistados, a veces es complejo, porque que entreviste a Seckman, un premio Nobel, el que ha dicho que para qué publicar en Science y en Nature, y él ha hecho una revista que es free, ahora ya no se habla de open hacer, se habla de free hacer, pues en el programa siguiente te entrevista a Uri Geller, por ejemplo, a un mentalista y tal, pues a un cazador de brujas, o sea que en ese sentido era peligroso, pero sí, realmente, yo no sé muy bien qué hay detrás de la… Hombre, me imagino que ya Punset ya está para poco, y eso de que salga ya decrépito en un anuncio diciendo este pan es 100% natural, eso también hace mucho daño, esto es 100% natural, eso la verdad es que no me gustó nada, no me gustó nada que saliera ahí, no lo sé si ahí tiene connotaciones que ya él se ha retirado directamente y como el programa de redes se hizo famoso a través, no de la valía del programa como tal, sino a través de la parodia del propio Punset, a través de Cruz y Raya, que vamos a recordarlo, o sea, el programa de redes no lo veía ni el tato hasta que Cruz y Raya empezaron a imitarle y luego ya se convirtió en su propio imitador, el propio Punset. Sí, yo preferiría que siguiera existiendo redes, preferiría que se hiciera redes quizás con otro presentador, a ser posible con una asesoría científica un poquito más seria, pero en cualquier caso, indudablemente preferiría cualquier programa que huela a cultura científica, los vídeos de la BBC eran impecables y pues no sé, no sé, hay que reconocer que los precios de Punset por programa, con un programa de Punset, hago yo mi programa de 3x3 Madrid Televisión en la 2 todo el año, todo el año, son tres minutos cada semana, son 56 semanas y tal, pues no sé cuánto sale, pero vamos, con un programa no, con medio programa de Punset hago yo mi programa de Televisión todo el año, entonces no lo sé si van por ahí, es época de crisis y a lo mejor han decidido que no. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días, guten Tag. Bueno, por eso ya tengo la pregunta, si aquí ahora del transgénico y todo esto, si ya has nacido en Alemania y todo esto, y vas más veces a Alemania, ¿cómo lo ven los alemanes? Los grandes... Gracias, danke. Es muy buena pregunta, la verdad es que en Alemania ha ocurrido una cosa muy rara, muy rara. Estaba la BASF, ahí en Mannheim, cerca de Heidelberg, donde hice yo, por cierto, mi productora en el Centro Alemán de Investigación Ocológica, y la BASF creó un transgénico muy bueno, que era la patata Anflora. No era una patata comestible, era una patata que tenía una milasa, tenía una capacidad de producción de celulosa más elevada. La idea era utilizarla en la industria del papel, creo recordar, no era comestible, pero los grupos de presión, los verdes en Alemania directamente, empezaron a hablar de una conspiración para envenenarnos y demás con la patata. Es curioso porque Greenpeace, para contrarrestar la patata Anflora, no sé si fue Greenpeace, que me perdonen el Greenpeace, pero creo que fue con la ayuda, o por lo menos fue un grupo ecologista, con el visto bueno de Greenpeace, porque apareció en su página web. Hicieron una patata natural que por cruce entre una patata andina silvestre y una patata comestible. El resultado es que casi intoxican a la mitad de los voluntarios que se la comieron, porque claro, la patata natural es tóxica, como el tomate de la naturaleza, el ancestro del tomate que hemos domesticado es también altamente tóxico, si es una sola nacea, vamos, si es el color rojo del tomate, originalmente ya te estaba indicando, cuidado, cómeme si tienes narices. Entonces, BAS, como tenía tanta presión en Alemania, pues se ha marchado y los más de 20.000 millones de euros de productividad anual se las ha llevado a Estados Unidos. O sea, que ha desaparecido BAS de Alemania, no sé si se contesta un poco cómo está la situación en Alemania. En Alemania está primitido, porque la Unión Europea es la que dicta qué eventos transgénicos se pueden sembrar. Ahora mismo en Europa ahí está el maíz 810 de Monsanto, la patata en flora, que no es para consumo humano, y creo que hay otro maíz ahora, el 1517 o algo así, que también es resistente al glifosato, a un pesticida, que también creo que está por ahí aceptado. En Alemania la presión ecologista verde es muy fuerte, hasta el punto que los socialdemócratas de Bremen, en coalición con los verdes, prohibieron la investigación con animales en su territorio, incluso paralizaron muchos proyectos. El Bundesrat al final falló en contra del ayuntamiento de Bremen y tuvieron que aceptar la investigación con animales. Es decir, que hay una presión, yo diría que bastante desinformada, malamente llamada ecológica, que curiosamente es algo que no me corresponde a mí decirlo, más a mi compañero Mulet, pero es curioso lo de la agricultura ecológica, y esto viene en su manual, si lo podéis bajar de la red. Cuando habla de agricultura y ganadería ecológica, en el manual viene que las técnicas que se tienen que utilizar y todas tienen que ser ecológicas. Por ejemplo, si una vaca está enferma, no se puede utilizar medicina convencional, porque no es ecológica. Hay que utilizar, y eso viene en el manual, lo dijo Ponce en una de sus charlas y tal, hay que utilizar acupuntura o homeopatía. O sea, hay que curar a una vaca, haciéndole creer que se va a curar, porque como la homeopatía funciona por su gestión, pues habrá que convencerle a los ojos fijamente que se va a curar, y si no, con acupuntura. Y eso está implantado en Alemania como algo real. De hecho, eso fue en Suiza, un científico estuvo tres días sentado en la puerta de Greenpeace, en Ginebra, creo, con un manuscrito científico sobre realmente todos los datos científicos a favor de transgénicos. Al final le recibieron, fue la prensa y todo, y eso luego lo retramitieron también en Alemania. No entiendo muy bien la reticencia tan salvaje que hay en Europa y en Alemania, hasta el punto de una de sus mayores puntas de lanza, la BASF, la famosa empresa de mi infancia, era la empresa de las cintas de casé, las mejores que había, pues de repente ha desaparecido esa marcha de Estados Unidos. Desde luego lo va a lamentar Alemania, lo va a lamentar Europa, y no tardaremos mucho en alimentarlo. Cuando nos demos cuenta que lo hemos lamentado, estaremos obligados, como ya estamos, a comprar transgénicos fuera. De hecho, se da la circunstancia curiosa de que Europa solo produce el 1% de la soja que comen nuestro ganado. El 99% restante de la soja se lo compramos a Estados Unidos, a Brasil y a Argentina. ¿Y qué soja es esa? ¿Preguntas? Hola, lo mío es más un par de comentarios, más que una pregunta. Respecto a lo que se ha dicho de Alemania, lo que es espectacular es el mapa que has puesto antes de la ISA, de la distribución de transgénicos. Hace tres años, en la parte de Europa, salvo España, que es la que más produce, estamos hablando de un 0,1%, nada, pero aparecía Alemania en blanco, que no producía. Luego, hace dos años, aparecía como, de momento, la mancha, el color, porque era de las que más producía en Europa, por la Basf. Y ahora han sacado este año y ha vuelto a desaparecer la mancha, porque tal. Y es una cosa significativa. Y respecto a lo último que has dicho, Hal, es que lo veo importantísimo. Lo que has dicho de que se lo llevan a otros países y tal. La clave está en lo que has comentado de los billetes de euro o de las camisetas. La industria algodonera española es un desastre. Va en picado, que se lo digan a los pobres agricultores. Pero lo que es muy curioso es que el 90% del algodón que se utiliza para las camisetas y para la ropa en España procede de la India. La India es transgénica, ese algodón. Entonces, yo he hablado con algodoneros y dicen nosotros estamos hundiéndonos en la miseria y, sin embargo, España ha reflotado la industria del algodón de la India. ¿Por qué le importa? Pero, sin embargo, nosotros no nos llevamos… Estamos cerrando las plantaciones porque no nos permiten algodón transgénico. Si no, esto no es un asunto para tomárselo a bromas. Podemos ironizar o parezca que estoy tomándomelo a bromas. Es ironía y a veces es impotencia. Y es impotencia porque los controles que hay en este sector e incluso en investigación son tremendos. que realmente se dan incongruencias como esa. Compramos el producto ya hecho transgénico en vez de sembrarlo nosotros. Mientras que, por otra parte, la historia de por qué Europa se declara antitransgénica es una historia muy sencilla. Muy sencilla. En los años 60 empezaron a desarrollarse la tecnología de los transgénicos en dos sitios, básicamente. En Estados Unidos, en Chicago puede ser, a través de Monsanto y, es decir, una investigación privada de una empresa que quería sacar un rendimiento, mientras que en Europa fue en Dinamarca en la universidad. De forma que, mientras que en Europa la investigación en transgénicos se centró mucho en la universidad y tal, en Estados Unidos en pocos años ya eran los productores de alimentos transgénicos y exportadores principales. De repente, Europa se asustó y dice, ahí va, que nos vienen los alimentos y tenemos que pagar aquí y va en detrimento de nuestros propios alimentos. ¿Cómo podemos hacer? Pues vamos a intentar engañar a los americanos, que no los engañamos del todo, diciéndoles que aquí el principio de precaución, que aquí no declaramos libres de transgénicos porque para intentar apoyar la agricultura autóctona. Entonces, eso ha ido degenerando a grupos sociales que realmente se creen la idea inicial de que la lucha contra los transgénicos americanos es una cuestión de biodiversidad o de seguridad humana o algo así. Es una cuestión de macroeconomía pura y dura. actualmente, digamos, a esos... Estados Unidos amenaza, dice, o nos dejáis vender nuestro producto, o os linchamos aquí a impuestos a aduaneros y demás, a aranceles, con todas las importaciones que vengan de Europa, vosotros mismos. Entonces, hemos tenido que abrir la puerta y en cuanto abrimos la puerta, raca. El 99% de la soja la tenemos que comprar a Estados Unidos. La misma soja que en Europa nos hemos autolimitado a sembrarla porque no le hemos dado libertad. Porque al final se ha deformado la macroeconomía en una cuestión pseudocientífica, ideológica. o sea, es algo bastante serio, bastante serio y que, como ha dicho James Cleave, lo lamentaremos. Lo dijo James Cleave, lo dijo también Norma Bourdeaux, también el padre de la Revolución Verde, que él, a su medida, también hizo, bueno, transgénico, el pan que nos comemos, el trigo que nos comemos actualmente, no puede ser un monstruo mayor que ese trigo, no puede ser algo tan aberrante como ese trigo que es aneuploide, o sea, tiene unas... creo que tiene como cromosoma duplicado seis veces, tiene... no sé cuántos cromosomas tiene el trigo, o sea, es una aberración completa, porque se buscaba un trigo que toda la fuerza no se la llevara el tallo para crecer, sino que se quedara en las espigas, en el grano, además, una mutación que el trigo es inviable, el trigo no puede sobrevivir en la vida, en la naturaleza, porque lo que quiere cualquier planta es diseminar su semilla, y nosotros hemos seleccionado una planta que la semilla se queda ahí porque nos interesa a nosotros para cosecharla, y eso es una aberración tremenda, y el trigo actualmente, y si no ya el triticale, ese híbrido con el centeno y tal, que se siembra y se le hace la boca agua a muchos pequeños agricultores ecologistas diciendo que tienen un producto de lo más natural, de lo más ecológico, y de lo más... Eso realmente son las incongruencias, yo creo que no sé si es por la falta de información científica, la falta de cultura, o no sé, como decía Mulet, ahora la arqueología se está convirtiendo en algo de... dice él, dice él, de pijos con ansias de... ¿cómo se dice? de ser la... los hippies, los pijipies que se dicen ahora, ¿no? Esta opinión yo no la comparto, tengo otra opinión parecida. Bueno, yo quería comentar también sobre esto, y para tranquilizar a la audiencia, si tú no lo has hecho ya con los transgénicos, diciendo que son totalmente seguros, o casi totalmente seguros, nunca pueden... Sí, hay que ir caso a caso, pero, por ejemplo, aquí en Europa la legislación obliga que todo alimento para humanos que podamos comprar en el supermercado que tenga transgénicos, más de un 0,9%, venga etiquetado. Entonces, como tiene que venir etiquetado y la opinión pública no aceptan los transgénicos, pues las empresas no nos proporcionan alimentos transgénicos. Así que... ¿Qué? Claro. Entonces, que si no se ha tranquilizado y aún todavía estáis en contra, pensad que aquí en Europa no estamos, por lo menos las personas, consumiendo transgénicos, porque si no, estarían obligados a etiquetarlos como tales. Dicho esto, también quería comentar lo del trigo, que él dice, sí, cuatripoide o... Una mutación genética es un monstruo. Realmente, los tomates, los plátanos, el trigo, todo lo que comemos actualmente son monstruos genéticos. Pero no lo hemos hecho en un laboratorio. Esos monstruos genéticos vienen de miles de años, de cruces, que han mezclado genes ahí, al voleo, y han provocado muchas enfermedades a lo largo de la historia. Ahora, criticamos algo que lo hacemos en un laboratorio modificando un gen específico cuando tú, cuando haces un gen, una base de un gen dentro de 10 millones de pares de bases y después criticamos eso y, sin embargo, cualquier campesino cruza un melón con otra variedad y no tiene que pasar ningún control, no tiene que hacer nada, modificando un montón de genes al azar. A través se le honra con honores por estar aumentando la biodiversidad. Lo que dice del etiquetado es curioso porque, efectivamente, lo que has comentado es verdad. En Europa no se vende transgénicos porque tiene mala prensa. Pero es que, además, hay muchos que están haciendo negocio con lo contrario. O sea, la ley prohíbe de forma explícita que se anuncie un alimento como libre de transgénico. Bueno, pues hay muchos grandes superficies y tal y eso que ya te ponen zonas donde te garantizan que el alimento es libre de transgénico y, además, por decirte eso, algo que es una obviedad porque lo que hay que hacer es lo contrario, anunciar con necesidad transgénico pues te cobra más caro. Te cobra más caro que lo mismo que hace la agricultura. De hecho, se hizo un estudio y fue muy curioso porque... Hay grandes superficies, no voy a decir, tenéis aquí cerca alguna de ellas, que anunciaban productos... fruta ecológica, manzanas ecológicas, la roja, la golden y tal, esa ecológica y más para allá la tenía la manzana normal, en el sector del supermercado este tenía la normal. Era la misma, era indistinguible. Se hizo, se han hecho pruebas y tal, de sabor, de nutricional y tal y son inconfundibles pero es que lo curioso es, por una parte, que la agricultura ecológica los que la defienden dicen que no es menos productiva que la convencional. Cuando se les pregunta que si no es menos productiva porque es tres veces más cara y ahí ya se meten en un jaleo. Pero es que luego, además, lo curioso es que te ponen esa fruta tres veces más cara siendo la misma que la otra, pero no es que sea la misma de sabor, la misma de componentes nutricionales, lo que se llama equivalencia sustancial o con propiedades organolépticas. No, es que llega a ser la misma literalmente porque la legislación ecológica permite hasta un 20% de combinación con productos no ecológicos cuando la productividad ecológica ha bajado. Es decir, que con ese 20% ocurre igual que con las empresas estas que dicen que te curan en el 95%, pero luego todo el mundo está en el 5% restante. Y es que, al final, en lo que se traduce esto, es que básicamente muchas de las frutas que vais a comprar tres veces más caras en un lugar apartadito, bien, unas luces así bonitas, así, acústicamente, todo muy bien establecido para que aquello sea hasta tres veces más caro en muchos casos. No es que sea nutricionalmente igual que la fruta, que la manzana de la Golden que vais a comprar en el otro lado, sino que es que es la misma, el mismo saco que lo colocan en un sitio o en otro. O sea, realmente hay conceptos actuales que habría que revisarlos profundamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias. Con todo esto de los transgénicos y tal, como he comentado, hay mucho de ideología, ¿no? Creo yo que al final se convierte en una especie de sectarismo a favor o en contra. Hay un poco de fe y un poco de mitos. Yo he tenido ocasión de discutir a veces o de hablar con amigos contra los transgénicos y tal y siempre me faltan un poco de argumentos. Por ejemplo, hay un mito o no sé si es mito sobre lo que ha comentado de las semillas estériles. ¿Hay semillas estériles? ¿Hay semillas estériles? ¿La terminaito? Sí. Se habla de la semilla terminaito, que es una semilla que solamente la generación F2 es estéril. Eso existe en el laboratorio, como existe también una patata con una proteína que es altamente alergénica, pero eso fue un artículo científico que se publicó para demostrar la capacidad de transferencia de ciertos promotores de genes. O sea, eran papers científicos. En ningún momento se ha aceptado, nunca se ha aprobado la tecnología Terminator para los cultivos transgénicos. De hecho, con lo que juega Monsanto es con los híbridos. A lo que se hace es… Además, es otro argumento que es en contra de los que hablan de la pérdida de biodiversidad. Es que hay cuatro tipos de maíz en todo el mundo, van a ser tal transgénico. No. Lo que patentan… Monsanto, quien sea, debo Monsanto que es la más conocida. Lo que patentan es el evento, es decir, patentan la resistencia al glifosato, a un pesticida o a un herbicida o la resistencia al taladro, a una plaga. Y ese evento se cruza, se hace híbrido con la variedad de la zona donde estemos. Es que he de cajón que el maíz que se cultiva en el Alto Aragón no tiene nada que ver con el maíz que se cultiva en Michoacán, que por cierto está riquísimo en las tortillas que hacía Doña Guadalupe ahí en el santuario de la mariposa monarca en Michoacán que lo recomiendo quien pueda, maravilloso. No tiene nada que ver, la biodiversidad no se pierde, pero lo que hace Monsanto es jugar con los híbridos, es decir, la primera generación te la garantiza al 80%, si no obtienes un rendimiento del 80% te paga. Entonces, el agricultor dice, coño, así que todos son ventajas, si la cosa va mal el 80% lo recupero y gano en la venta, si la cosa va bien tengo una buena cosecha, lo que pasa es que la generación F2 ya aquí entra ya Mendel, entra Mendel, hombre, sí, podrías dedicarle parte de tu parcela a intentar seleccionar y tal, si te pilla Monsanto te va a denunciar porque el evento como tal está patentado y no tenemos que rajarnos las vestiduras, les ha costado 5.000 millones de euros, es como si copiamos un medicamento, de hecho, esto tiene una caducidad, los chinos son diferentes, los chinos directamente copian, lo que hacen luego es que dicen que es otro gen que ellos han descubierto y ya plantan sus transgénicos sin ningún problema, de hecho, están ahora haciendo transgénicos del arroz que huele mucho al golden rice de poticus, de singenta, creo que era, que por cierto está libre de patente, eso es otra cosa, dicen, ¿quieren vender a los indios? El golden rice tiene la previtamina A de forma que de alguna forma protege contra la ceguera causada por falta de esta vitamina, medio millón de niños en la India sufren estos problemas y curiosamente la presión contra este arroz ha hecho que todavía no se dé en la India, curiosamente, curiosamente está libre de patente, o sea, que nadie va a cobrar por ese arroz, por lo tanto, no es cierto que la semilla sea estéril, lo que ocurre es que se juegan con los híbridos y lo que hace es que el agricultor, de hecho, no solamente el agricultor de transgénicos, el problema es que si Monsanto vive de las semillas que vende, pero transgénicas o no transgénicas, los grandes agricultores incluso con semillas tradicionales también se las compran a Monsanto porque le garantizan la cosecha, o sea, que es una cuestión, que es una multinacional, es un monstruo económico, pues sí, que tiene unos rendimientos tremendos, que tiene unos beneficios tremendos, pues sí, pero eso es otro diálogo, digamos, el ir contra los grandes monopolios, sí, es cierto, pero Monsanto, BASF, Google, Microsoft, Coca-Cola, mira, ahora, no compras Coca-Cola, que han hecho un ERE muy grande, eso está ahora en la... Sobre los argumentos, el libro que ha recomendado él, de los productos naturales de la Timo, ahí tienes una lista de argumentos que puedes utilizar, por ejemplo, el tema de las patentes, es que los transgénicos se patentan, sí, pero es que las variedades ecológicas y convencionales se registran también, tú creas una nueva variedad que no existe en el mercado y tú la puedes registrar, y a que la use te tiene que pagar igualmente, de hecho, actualmente, la comunidad valenciana está sufriendo una demanda por parte de Marruecos porque están utilizando una variedad convencional de naranjas o de mandarinas, no me acuerdo, que la han sacado los... que la han sacado los marruecos, ¿vale? Que la han inventado Marruecos, pero de la forma tradicional, no es transgénica, y la han registrado y tienen los derechos, y si tú usas la semilla sin pagarles los derechos, pues también tienes que pagar, también te pueden demandar. No es un problema solo de los transgénicos o no transgénicos, es un problema de patentes que habría que ver hasta qué punto, es otro diálogo, otra discusión que se podría tener si las patentes o los registros son buenos o malos, pero eso ya es independiente de los transgénicos. Antes de comprar el libro de Mulé, compra los míos, que tengo 12, y dos el último año, Ciencia en Grajeas y Ciencia Express, y el de Ciencia en Grajeas hablo de transgénicos, por cierto, o sea que yo tengo cuatro libros transgénicos, que es un transgénico de la madre que los parieron, lo recomiendo, ahí yo todavía era poco beligerante, luego me fui un poquito, agriando un poquitín, ya en el libro de que, sé lo que ocurrió en los cursos pasados, ahí ya, es un poquito más cañero, y el de Ciencia en Grajeas es, de alguna forma, es una compilación de mi paso por Radio 5 entre probetas, y el último, que es Ciencia Express, es ya de temas más bucólico-pastoriles, la antropología, evolución, mitos, hitos, leyendas, esta, pero hay que comprarlo, no recibo un duro, la verdad es que firmé mi cláusula de renuncia a todos los royalties, pero por lo menos, ya que lo hago para divulgación, quiero que se lean, yo amenazo a mis alumnos con poner alguna pregunta y tal, no, eso no, ah, tú sí, este sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues, vamos a dejar, pues, media horita de descanso antes del otro ponente, empezaremos a las once y cuarto, ¿vale? El otro ponente también, ya lo veréis, pero también es muy conocido en las redes sociales, por su lucha contra muchas multinacionales que nos intentan vender productos sin base científica usando terminología y diciendo que utilizan esa base científica que realmente no utilizan. Una charla muy interesante, no huiáis, ¿vale? Es un monstruo, ¿eh? Un monstruo de bueno, yo decía. ¿Vale? Así que nos vemos dentro de media horita, a las once y cuarto, por favor. Muchas gracias.